La extraña foto de Thalía que está dando de qué hablar. A pesar de que Thalía es de las famosas que mejor se han conservado a lo largo del tiempo, y que a sus 51 se mantiene con una figura envidiable, su rostro ha dado de qué hablar en más de una ocasión, ya sea por el abuso de botox o de filtros. En esta ocasión, la cantante, que recientemente cumplió 22 años de casada con Tommy Motola, publicó una foto con motivo navideño que causó extrañeza entre los cibernautas, quienes coincidieron con la idea de que el rostro de la intérprete lucía extraño. Algunos confesaron que la confundieron con un travesti, mientras que otros le recomendaron parar con los arreglos faciales, pues aseguraron que acabaría como Lucía Méndez. Otros más opinaron que abusó de los filtros y que ya ni se parece. Definitivamente tu cara cambió, no entiendo por qué tanta obsesión por quererse ver de 20 años, disculpa que te lo diga. Nena que te pasó en esta foto, se ve como hinchada de la cara y mucho filtro. La carilla de los dientes no está pareja, despide a tu dentista.